Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y el universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de los videojuegos y en el día de hoy toca hablar de los resultados oficiales financieros de la compañía Microsoft en general y concretamente, por la temática de este canal, de los resultados de la división de videojuegos encabezada por Xbox. ¿Ok? Tenemos todos esos datos, os los voy a dar, os dejaré el enlace para que todo el mundo los pueda leer y vamos a analizarlos entre todos. ¿Por qué? Porque Xbox ha declarado varias cosas que yo voy a resumir y que luego voy a ampliar. La primera, que han conseguido un incremento en cuanto a los ingresos respecto al año anterior, que ahora veremos de cuánto es, que ese incremento ha sido debido a vender más consolas que en el mismo trimestre del año anterior, algo normal porque el año anterior no estaba todavía a la venta ni Xbox Series X ni Xbox Series S, y que el incremento en esos ingresos, ellos lo achacan, aparte de vender más videoconsolas, al incremento del precio de las mismas, porque Xbox Series X y Xbox Series S costaban más que Xbox One y Xbox One X, ¿de acuerdo? En el momento del trimestre del año anterior. ¿Ok? Porque Xbox Series X principalmente cuesta 500 dólares. Con lo cual, los ingresos de Microsoft han subido, ahora veremos por cuánto. El motivo por el cual han subido es porque han vendido más consolas que el año pasado que no estaban a la venta ni Xbox Series X ni Xbox Series S en el mismo trimestre que va de marzo a junio del año 2020, y en este trimestre del año 2021, de marzo a junio, ellos han conseguido más ingresos. Ahora bien, de beneficios no han hablado. ¿Por qué? Porque los beneficios es una información la cual Microsoft en máscara con los datos finales de la compañía, en los cuales hablan de su beneficio neto cuando suman todo, restan todo. Con lo cual, este dato, como siempre pasa en Microsoft, no lo vamos a ver, de acuerdo en el vídeo de hoy, pero es porque Microsoft no lo da. Luego tenemos el tema de los servicios, en los cuales los servicios y ventas de videojuegos han caído un porcentaje que ahora veremos, lo que es lo mismo. Respecto al año anterior, el mismo trimestre, de marzo a junio del año 2020, pues ahora, de marzo a junio del año 2021, Microsoft ha perdido o ha dejado de ganar un porcentaje y ha declarado que ha ganado menos dinero que el año anterior. Algo que ellos achacan a que ha habido menos ventas de videojuegos, de third party, dentro de su plataforma. Ellos dicen que el año pasado, con la pandemia, se disparó la venta de juegos third party y este año la cosa se ha calmado. Y dicen que no es culpa del Game Pass porque el Game Pass todavía sigue creciendo en números de suscriptores. Ahora bien, tampoco han dado el número de suscriptores del Game Pass, que este es un dato el cual sí que sorprende, porque empezaron la, bueno, esta generación dando los datos de suscriptores cada vez que hacían algún tipo de evento o cada vez que daban estos datos financieros y a día de hoy, cuando se les ha preguntado por ese dato, han dicho que han crecido, pero que no dan la cifra. ¿De acuerdo? Algo que es triste porque en el fondo nos quedamos sin saber cuántos son el número de suscriptores del Game Pass que tiene Microsoft. Ahora bien, vamos a ver como analistas dentro del mercado, sacando una información que ha dado Microsoft que ha dicho que las videoconsolas Xbox Series X y Xbox Series S, juntando los dos modelos, han vendido más que ningún otro modelo de Xbox One o Xbox 360 en su lanzamiento en toda la historia, los analistas ya han sacado sus datos, que yo voy a compartir con vosotros, porque sabemos los datos de ventas de Xbox 360 en su inicio y de Xbox One en su inicio. ¿Por qué? Porque esos datos sí que los dieron los señores de Microsoft. Fue a mitad de la generación de Xbox One cuando empezaron a ocultarlos, cuando las cosas no le fueron bien. ¿Ok? Y ahora que la generación en teoría ha empezado no mal para ellos, porque nadie puede decir que le haya empezado mal, ¿de acuerdo? Pues técnicamente con esa política no van a dar información. Y lo que queda es ver lo que los analistas hablan al respecto de la información que ha dado Microsoft. ¿Ok? Fijaros, estos son los datos, este es el informe, el cual yo os dejaré en la caja de descripción, pero para no ir leyendo desde el punto de vista de lo que pone aquí, yo voy a poneros mi cuenta de Twitter. ¿Por qué? Porque en mi cuenta de Twitter yo he empezado a dar toda la información de manera detallada. Y esto lo que hace es que a vosotros, de una manera sencilla, os lleguen píldoras de conocimiento o píldoras de información. Con esos tuits tú ya te quedas con la idea y por lo tanto ya es más fácil de digerir, porque claro, si empezamos a hablar de los términos financieros, los gráficos, etcétera, etcétera, hay mucha gente que se me pierde. ¿Ok? Con lo cual voy a recogerlo todo desde mi Twitter, un Twitter que tendréis también en la caja de descripción. Fijaros, yo lo primero que he dicho esta mañana, como podéis leer aquí, es lo siguiente, fijaros. Microsoft ha tenido unos beneficios, o en este caso, un incremento en los ingresos, remarco, incremento en los ingresos respecto al mismo trimestre del año pasado, de 357 millones de dólares. Esto lo he explicado a través de Twitter y lo he tenido que aclarar muy bien para que nadie se lleve a error. Para que nadie, bueno, que no quepa ninguna duda, en los 357 millones que han declarado como incremento respecto al año anterior los señores de Microsoft son sólo del mundo de los videojuegos y supone un aumento en los ingresos respecto al año anterior del 11% en el mismo trimestre. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Pues bien, esto quiere decir que el año pasado, en el mismo trimestre, ganaron 357 millones menos y este trimestre han ganado 357 millones más aparte de lo que ya habían ganado. ¿Ok? Que quede claro. Ahora bien, ¿a qué es debido esto? Pues bien, esto lo ha dicho la propia Microsoft. Es debido a que el precio de las consolas de nueva generación es más alto que las antiguas consolas, empezando por Xbox Series X que vale 500 dólares y que como han vendido unidades de Xbox Series X y Xbox Series S ahora de lanzamiento muy bien, evidentemente el año pasado como no habían vendido prácticamente nada de Xbox One ni de Xbox One X, porque el año pasado esas consolas la gente se estaba esperando a las de nueva generación, evidentemente los ingresos le han subido a Microsoft. Ahora bien, de beneficios no hablan. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que estas consolas han sido generadas a través de pérdidas. O lo que es lo mismo, la fabricación de Xbox Series X y Xbox Series S, a Microsoft le supone pérdidas, porque le cuesta más fabricarla, principalmente la Xbox Series X, que no las videoconsolas de anteriores generaciones, como Xbox One. Y por lo tanto, Microsoft ese dato de los beneficios netos no los da. No los da porque en el fondo, honestamente, esto lo enmascara con los datos generales de la compañía, los cuales son muy buenos, porque todo lo que tiene Microsoft de ingresos en todos los departamentos y divisiones, evidentemente hace que sus accionistas estén muy contentos y les den a los señores de Microsoft carta libre para hacer lo que crean conveniente, porque la empresa va viento en popa. ¿De acuerdo? Microsoft ha declarado unos ingresos brutales, con unos beneficios brutales, como suele ser muy de, entre comillas, costumbre dentro de esta marca. ¿Ok? Ahora bien, dentro de esta información que han dicho hoy hemos vendido más consolas que el año pasado, cosa que hasta cierto punto es normal, porque el año pasado no estaba Xbox Series X y Xbox Series S, y que han ganado más dinero en ingresos, porque las consolas cuestan 500 y 300 dólares cada una, lo que hay que entender es que Microsoft aquí lo que ha dicho es, nosotros no decimos el número de consolas vendidas, pero sí que decimos que Xbox Series X y Xbox Series S juntas han vendido de salida más que Xbox 360 y Xbox One en sus lanzamientos. ¿Ok? Y esto lo que ha hecho es disparar a un montón de analistas a sacar sus datos para poder entender qué cifras de Xbox Series X y Xbox Series S hay actualmente en el mercado. ¿De acuerdo? Y esa información también la he compartido a través de Twitter, como podéis ver en pantalla, y esa información la ha dado Daniel Amad, un analista independiente, el cual ha sacado la información de que para su empresa y el grupo, el cual él representa, Xbox Series X y Xbox Series S, a día de hoy, 30 de junio, que es cuando acaba el informe de Microsoft, debería haber vendido 6,5 millones, y lo compara con las ventas de 5.700.000 de Xbox One y de 5 millones de Xbox 360 en el mismo periodo de vida. ¿De acuerdo? Lo primero que tengo que decir, los datos de Xbox One de 5 millones en el mismo periodo de vida son ciertos, ¿Por qué? Porque los daba Microsoft. Los datos de Xbox One, esos datos, hay una parte, el cual sabemos cierta, porque Microsoft empezó dando los datos de ventas de la generación, y el redondeo a 5,7 millones, ¿de acuerdo? Ya lo hace también Daniel Amad. Pero, lo que hay que decir claramente, es que las ventas de Xbox Series X y Xbox Series S, si Microsoft dice que han superado las de Xbox One y las de Xbox 360 en el mismo periodo de vida, deben ser mayores a 5,7 millones. Y, por lo tanto, Daniel Amad dice 6,5 millones. Hace escasamente, yo que sé, dos días o tres, aquí vimos un vídeo con estimaciones, que voy a intentar localizar, para que veáis en pantalla, en las cuales, es las estimaciones, que podéis ver aquí en un vídeo que se llama PS5, ha vendido 10 millones y Xbox Series X casi 6, ¿ok? Que yo dije que estas estimaciones no eran 100% ciertas. Como podéis ver, hace escasamente dos días, el 26 de julio, hice un vídeo hablando de, en Xbox, había 6 millones vendidas según VGC Chart. Y, a día de hoy, después de lo que ha dicho Microsoft en esta declaración, hay un analista que ha dicho que son 6,5. Y, como podéis ver aquí, son estimaciones. Unos dan 6 millones, otros dan 6 millones y medio. Lo que es cierto es que deben ser más de 5,7, porque Microsoft no puede mentir. Microsoft no puede salir aquí a decir que ha vendido más que Xbox One y Xbox 360 de salida y ser mentira. ¿De acuerdo? En eso se cuidan mucho. Ahora bien, lo que no ha dicho Microsoft es que Xbox Series X y Xbox Series S es la consola más rápidamente vendida de la historia, ni la más vendida de esta generación. Porque eso no lo puede decir. Porque sería mentir. ¿Lo entendéis? Algo que sí que hizo PlayStation. Que PlayStation no dijo que PlayStation 5 es la consola más vendida de esta generación. Dijo, no, es la consola más rápidamente vendida de la historia. ¿Lo entendéis? Claro, para que entendáis un poco que la comunicación de estos directivos es muy importante. Porque lo que dicen estos señores es algo que no puede ser falso, porque si es falso estos señores con su prestigio y sus compañías se juegan mucho. Satya Nadella, ¿quién ha dado los datos? No los ha dado Phil Spencer, los ha dado Satya Nadella, que es el CEO de la compañía. Si dice esto, es verdad. Pero como no ha dicho que es la consola más vendida de la historia, ni es la más vendida de la generación, evidentemente las ventas de Xbox Series X y Xbox Series S están por detrás de las de PlayStation 5. Que PlayStation 5 sí que ha declarado eso. ¿De acuerdo? Y lo declaró el trimestre anterior. ¿De acuerdo? Con lo cual todavía más, entre comillas, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Entonces, ahora lo que sí que sabemos es que estas estimaciones hacen que Xbox Series X y Xbox Series S estén en torno a los 6, 6 millones y medio. Según uno, 6 millones. Según otro, 6 millones y medio. Ahora habrá gente que diga, bueno, pues estas ventas están muy bien porque Xbox 360 fue una consola que vendió muy bien sobre 80, 90 millones de unidades. Estoy hablando de memoria. Pero hay que analizar que Xbox 360 empezó más floja la generación en ventas que Xbox One. Que Xbox One empezó más fuerte que Xbox 360. Y luego vimos lo que pasó con Xbox One. Que Xbox One empezaron a retirar los datos de ventas porque no iban bien. Esta es la realidad. Y luego ya se ocultaron desde el punto de vista que desde hace ya mucho tiempo Microsoft no lo hizo. Con lo cual hay que entender que la situación de Microsoft puede ser buena en el lanzamiento porque, evidentemente, como todo, tiene su fanbase de jugadores que tienen videoconsolas de anterior generación entre los cuales yo me incluyo y vamos a comprar ese producto. Lo que hay que ver es cómo evolucionan las ventas de Xbox en el año 2022-2023 en adelante. ¿De acuerdo? Y más teniendo en cuenta que Xbox no le da importancia a las ventas. Porque según ellos, para ellos, las ventas no son importantes de videoconsolas. Recordad que Phil Spencer habló de trozos de plástico al respecto de las videoconsolas. Que a ellos lo que le interesaba era vender el Game Pass. ¿Ok? Así que habrá que estar muy atentos a las ventas de videoconsolas. Ahora bien, dentro de este informe, el que os he enseñado, este de aquí, hay una parte muy interesante. Que es que, como podéis ver en otro tuit que he lanzado yo, y esto lo podemos ver aquí, Técnicamente, la división de Xbox en cuanto a ventas de servicios donde se incluye el Game Pass y las ventas de videojuegos ha caído un 4%. O lo que es lo mismo. Microsoft declara de manera oficial que sus ingresos por contenido y servicios de Xbox disminuyeron en 128 millones de dólares, que es un 4% menos respecto al mismo trimestre del año anterior debido a menos ventas de juegos third party. Y aclara, sin dar cifras exactas, que el Game Pass ha crecido en un número de suscriptores indeterminado. ¿De acuerdo? O lo que es lo mismo. Microsoft dice, hemos disminuido en ingresos de ventas de videojuegos y de servicios, 128 millones, que es un 4% menos. Y el principal problema de esta caída, según Satiana Adela, que es lo que él ha declarado, es porque ha habido menos ventas de juegos third party. Debido a que, de marzo a junio del año pasado, en la pandemia, vendieron muchos juegos third party, y ahora la cosa se ha calmado. Y por lo tanto, estos ingresos han caído. Lo que Satiana Adela ha salido a defender muy rápidamente es que el Game Pass ha crecido en número de suscriptores. Ahora bien, a la pregunta, ¿cuál es el número de suscriptores del Game Pass? No ha dado respuesta. Ha dicho que crece, pero no ha dado respuesta al respecto del número de suscriptores. Algo que, si tenemos en cuenta que empezaron la generación hablando del Game Pass en este tipo de eventos, y en otros dando cifras, pues evidentemente era de esperar que a día de hoy lo hicieran. Pero ya en el anterior trimestre y ahora, aquí en estos informes financieros, no han dado los datos. Con lo cual, si vemos estas declaraciones, lo que hay que entender es que el servicio del Game Pass, según lo que dice Microsoft, crece, pero no sabemos a qué número, ¿de acuerdo? Y tampoco sabemos cuál es el número de suscriptores que paga el servicio precio completo, cuáles son de alta de un euro, y tampoco sabemos los que están en promociones pagadas por otras marcas, las cuales hacen que Microsoft consiga también más suscriptores. Y esto Microsoft no lo ha dicho ni tampoco lo dirá. ¿Por qué? Porque en estos datos financieros que podéis ver aquí en pantalla, como Microsoft ha vendido muy bien, ha tenido muchos ingresos y ha tenido muchos beneficios, entonces, evidentemente, Microsoft está contenta. ¿Por qué? Porque el retorno o los ingresos ha sido de 46,2 billones, que ha crecido un 21% toda la compañía, y el beneficio neto ha subido a 16,5 billones, que los billones son miles de millones, lo que es lo mismo, 16.500 millones de beneficios, que ha crecido un 47%. Con lo cual, los accionistas, cuando ven que toda Microsoft, repito, toda Microsoft ha crecido un 47% en ingresos netos, evidentemente están súper contentos. Ahora, si te vas a leer todo el informe, puedes ver que los mayores beneficios le ha venido de diferentes partidas como Office, LinkedIn, el tema de los servidores, Windows, Windows OEM, licencias de Windows comercial, y lo que le ha bajado es el tema de los servicios digitales de ventas de videojuegos y la venta de hardware de Surface, ¿de acuerdo? Que le ha caído un 20%. Entonces, con todos estos datos que tenemos encima de la mesa, lo único que podemos decir es que Microsoft, como compañía, evidentemente, no da suficiente información como para hacer un análisis más exhaustivo. Lo que da es como para dar un análisis, el cual los analistas hagan sus proyecciones, sobre todo en la venta de videoconsolas. Algo que en el fondo es triste, porque si Nintendo y Sony dan los datos, hombre, estaría muy bien que, como siempre digo, Microsoft los diera para aclarar un poco una situación en la cual a Microsoft, como la división de Xbox no le supone prácticamente nada, porque le da igual que le da lo mismo, porque toda la compañía le va muy bien, Microsoft está invirtiendo en Xbox para que en el futuro sea otra pata de la mesa importante y va a invertir todo lo que haga falta, ¿de acuerdo? Y esto empalmará con mi próximo vídeo, un próximo vídeo que hablará de un tema súper interesante, que es que el exdirector de PlayStation ha hablado al respecto del Game Pass y quien quiera saber la opinión de ese señor al respecto del Game Pass y lo que está haciendo Microsoft, que se espere al próximo vídeo, ¿ok? Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ponerme en la caja de comentarios qué opináis al respecto de los resultados financieros de Microsoft y que no de las cifras exactas ni de suscriptores de Xbox, Game Pass, ni tampoco del tema de la venta de videoconsolas. Y yo para la próxima os prometo traer otro nuevo vídeo que nos separe de esta locura de YouTube la cual está ahí viendo entre Maricators que a veces no os dejan ver la realidad. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!